Tengo un año abandonado de aquella que se me fue Tengo un año despreciado de mis amigos también Tengo un año que la suerte Dios me la puso al revés Ahora me miran llorando en las cantinas tomando por esa ingrata mujer Y de un favor salgo despreciado, suerte tan mala Busco amistad y con desagrado me esconde en la cara Maldita suerte que se me ha puesto al revés Por eso me miran llorando en las cantinas tomando por esa ingrata mujer Tengo un año abandonado solito en aquel rincón Tus amigos se alejaron igual como aquel amor Tengo un año que la suerte de pleno se me volvió No tengo a nadie en el mundo que cuando me vea llorando Me comprenda mi dolor Y con favor salgo despreciado, suerte tan mala Busco amistad y con desagrado me esconde en la cara Maldita suerte que se me ha puesto al revés Por eso me miran llorando en las cantinas tomando por esa ingrata mujer